Se cerraron los trabajos de la 62 legislatura con la misma intensidad que caracterizó los tres años de ejercicio. En las últimas sesiones se aprobaron dos reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuatro nuevas leyes. Los cambios avalados a la Carta Magna permitirán expedir una ley nacional en materia de justicia para adolescentes, la cual garantizará los derechos humanos de los menores de edad de entre 12 y menos de 18 años y facultan al Congreso de la Unión a crear una ley que permita combatir la desaparición forzada y tortura. Los legisladores aprobaron cuatro nuevas normas. La Ley de Ahorro y Crédito Popular que regula las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con el fin de evitar futuros fraudes como el caso FICREA. La Ley de Alimentación Adecuada que busca garantizar a todas las personas el acceso a una comida nutritiva suficiente y de calidad. La Ley Federal para el Fortalecimiento de la Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicana que tiene por objetivo impulsar el desarrollo del transporte por mar y la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal que establece la forma en que se integrará la policía de la capital. Esta histórica legislatura aprobó un total de 29 reformas constitucionales, 442 reformas y decretos y 44 nuevas leyes en los sectores de educación, telecomunicaciones, energía, competitividad, hacienda pública, justicia, transparencia, anticorrupción y régimen político. Seguimos trabajando para hacer que lo bueno pase.